Hola, ¿qué tal amigos del grupo Inti Ingeniería? Hoy los saludo nuevamente con la mejor energía en este tu canal de tecnología que aporta a tu vida laboral, a tu formación y a tu entretenimiento. Hoy vamos a tocar un tema de formación educativa que es cómo acceder a cursos gratis en línea. Vamos a hablar de tres páginas súper reconocidas que nos ofrecen diversos cursos. Vamos a dar inicio con la página de Coursera.org. Esta página tiene amplia variedad de cursos a los cuales podemos acceder de forma gratuita. En su primera entrada nos van a mencionar las universidades con las que tiene convenio, los diferentes enfoques de los cursos y nos va a hacer una presentación de lo que vamos a encontrar en esta página. Entonces si lo deseamos y si nuestra intención es hacer un curso que hayamos encontrado en esta página, podemos unirnos de forma gratuita donde nos solicitan. Es un formulario bastante sencillo, un nombre completo, nuestro correo electrónico donde nos van a hacer notificaciones y una contraseña. Una vez hayamos diligenciado todo el formulario, le damos clic en Únete de forma gratuita. Y de esa manera ingresamos ya a la plataforma. O si ya tienes creado un usuario, entonces vamos simplemente a dar inicio de sesión. Cuando creamos nuestro usuario, nuestra contraseña en esta página, siempre nos va a pedir información un poco más específica de nuestro perfil laboral o nuestro perfil profesional con el fin de promocionar esos cursos que se adapten a nuestro perfil. En esta primera entrada nos da la opción de explorar en Coursera, si lo queremos hacer desde esta opción o algo más directo, si ya tenemos un enfoque, pues lo podemos hacer acá. Por ejemplo, por nanotecnología me aparece un curso en técnicas microscópicas de caracterización. Damos clic sobre el nombre del curso para indagar más a profundidad el contenido de este. Entonces nos dice que el curso es ofrecido por la Universidad de Barcelona, nos da información específica del curso y nos dice que aprenderemos en este curso. Entonces en la primera semana nos va a dar la información de todo lo que vamos a ver en las cuatro semanas que dura el curso. Si definitivamente ya estamos decididos a inscribirnos, entonces le damos inscríbete gratis. Dice comprar el curso nos cuesta 49 dólares porque va a ser certificado. Si queremos el curso completo sin certificado, simplemente lo vamos a seleccionar y vamos a darle continuar. Es decir que vamos a tener toda la información, acceso a los contenidos del curso, pero no nos van a certificar, la Universidad de Barcelona no nos va a certificar que hicimos el curso con ellos. Entonces bienvenido al curso, ahora puedes acceder a los materiales del curso. Comienza a aprender, le damos clic ahí y nos va a dar la opción de indagar en el curso. Entonces como lo vemos ya estamos dentro del curso y ya podremos empezar a revisar los videos, a hacer todas nuestras actividades del curso normal de acuerdo al itinerario que ellos tienen establecidos. Gracias. Gracias.